El título del comentario de hoy es Hipócritas, soberbios e ignorantes Todos juntos, ¿eh? Y al mismo tiempo ¿Alguien en su sano juicio puede creer que China podría invertir o enterrar en la Argentina 23 mil millones de dólares? 23 mil millones, Bebo, 23 mil millones de dólares Por más reverencia que Alberto le haya hecho a los colaboradores de Xi Jinping ¿Y alguien podría creer que los hombres de negocios de países democráticos, eh? En el mundo van a invertir siquiera un dólar sin un acuerdo previo con el fondo Después de que el presidente le ofreció a Putin la Argentina como puerta de ingreso de plan de inversión en América Latina Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido Lo digo porque además de estas incoherencias durante las últimas horas el frente de todos nos tuvo entretenidos con peleas de cuarta que no sirven para nada Peleas para la tribuna Pelea que nos hace mucho daños a los argentinos Una pelea al cohete La de Alberto contra el fondo para chuparle las medias a Putin después de haberle pedido a Biden que nos dé una manito con el Fondo Monetario Internacional ¿Cómo se entiende eso? Cerca del embajador Arguello estaban tratando de desanudar el nudo que generó esas declaraciones La pelea de Cristina versus Alberto Ella en silencio pero en contra de un entendimiento con el fondo cuyos detalles todavía se desconocen La pelea de Máximo contra el presidente La estúpida e inútil pelea de Aníbal Fernández contra Sergio Berni y viceversa Yo no tengo ganas de pelear con Mercenario Tiene su visión así y que la haga, la haga lo que quiera De Aníbal Fernández no quiero comentarlo porque la verdad que es patético Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte Peleas de hipócritas Soberbios e ignorantes Bebo Se están peleando Se dicen cualquier cosa Y estamos discutiendo la política de narcotráfico en Argentina Gente muriendo Por cocaína envenenada El crecimiento Alevoso en narcotráfico Y se dicen Mercenario y patético Peleas de hipócritas Soberbios Ignorantes Y mentirosos Los chicos grandes de la cámpora Presentan a la renuncia a Máximo Quieren a la presidencia Y al bloque del frente de todos Como una cuestión de principios A fin de la semana pasada Yo tuve oportunidad de hablar con alguien Me dice No, fíjate Fíjate los principios de Máximo Yo dije Pero escúchame Si tiene tantos principios ¿Por qué siguiendo sus principios No renuncia a las cajas del Estado Que maneja la agrupación? Eso sería coherente Con los principios De esa manera Demostrarían coherencia y respeto Porque no se trata de un vueltito Ascienden todas las cajas Las cajas básicas Según calculó el periodista Federico Teijeiro De Periodismo y Punto A casi mil millones De pesos No, mil millones Sí, de pesos Para ser más precisos A ver, voy a hacer la suma 980.400 millones de pesos por año La ANSES 3.900 millones de pesos PAMI 456.000 millones de pesos YPF Caja grande la YPF 262.000 millones de pesos Aerolíneas Argentinas 63.500 millones de pesos Solamente la Secretaría de Inclusión Social En el Ministerio de Desarrollo 114.000 millones de pesos El Ministerio del Interior En cuestiones administrativas No en los adelantos 71.000 millones de pesos Renunciar de mentirita por un lado Y manotear la billetera De las cajas del Estado por el otro No parece ni muy noble Ni muy ejemplar Es más parecido Para decirlo sin vueltas A lo hipócrita A lo más hipócrita que hay Y algo también parecido Se puede decir de Aníbal Iberni Mercenario Significa que lucha A cambio de dinero Y patético Significa despreciable Y lo dicen ellos No nosotros Pero hablando de la pura realidad Tiene razón Álvaro de la Madrid Cuando escribe en su cuenta de Twitter Y nos dice a nosotros Todas las medidas que tomó el kirchnerismo Fueron a favor del narcotráfico Sacar radares Impedir la expulsión del país De los delincuentes Disolver la Secretaría de Luchas Contra el narcotráfico Y terminar Contra el régimen de protección A testigos e imputados Y Mariano Federici Ex funcionario De el área De lavado de dinero Dice Y te agrego lo más importante de todos El abandono de la lucha Contra la corrupción del lavado Estos dos delitos Actúan como catalizadores De todos los demás Son la invitación abierta El lavado de dinero y la corrupción Para cometer delitos De manera organizada En un país normal Con un gobierno más o menos normal Lacan por allá Estaría fuera de la administración Y Aníbal y Berni Ya estarían en su casa Despedidos por el presidente O el gobernador Sin atenuantes Lamentándose por haberse Insultado mutuamente En el medio del escándalo Por las políticas Para combatir el narcotráfico Pero como se sabe El nuestro no es un país normal Y su gobierno Tampoco